Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia de Navarra. Desde el pasado miércoles hemos comenzado la Santa Cuaresma con la imposición de la ceniza, 40 días de preparación a la celebración del misterio pascual, a la celebración de la Pascua del Señor, un año más vamos a celebrar la gran fiesta de Cristo muerto y resucitado. Y en la fiesta de la resurrección del Señor renovamos nuestro bautismo, por tanto la Cuaresma también tiene ese matiz de prepararse a renovar el bautismo, para que en la vigilia pascual de la noche santa de Pascua todos digamos, sí Señor, quiero volver a ser cristiano, quiero volver a ser discípulo tuyo. Hoy en el Evangelio, como todos los años, el Evangelio de las tentaciones, pero este año según San Marcos muy reducido, pero dice cosas importantes. Jesús fue llevado al desierto empujado por el Espíritu. El desierto tiene muchas imágenes, el desierto es el lugar de la verdad, donde uno se encuentra consigo mismo y con Dios. Fue Jesús al desierto a encontrarse consigo mismo, a ver la verdad de su vida, era el Hijo de Dios. Y fue Jesús al desierto porque es el lugar de la tentación, a vencer al tentador. Y ahí es justamente donde se fragua nuestra batalla. También el desierto es una imagen muy hermosa del lugar de silencio, de oración, en el que efectivamente se fragua también la prueba de la vida y la prueba de la tentación. Todos, decía San Francisco de Asís, podemos hacer desierto. Llevamos como una ermita en el corazón, aunque estés en el lugar más masificado, que ahora no los tenemos, ¿verdad? Pero puedes entrar dentro de tu corazón y hacer desierto, donde te encuentras con el Señor, donde te encuentras con el Amado. Pues buen camino cuaresmal para todos, 40 días de penitencia, de ayuno, de oración, de generosidad, de amor, fundamentalmente a Dios y al hermano, para que un año más vivamos con gozo, la Semana Santa, la Pascua del Señor. Y hoy en nuestro programa vamos a tratar un tema muy importante y muy delicado en el que la Iglesia también está dando su batalla y es la defensa de la vida. Ha tenido lugar desde el pasado 17 de febrero en nuestra comunidad, se ha unido a una campaña internacional de 40 días por la vida. Y aquí está con nosotros para hablar de esta campaña de los 40 días por la vida. Álvaro Linares, coordinador de 40 días por la vida. Isabel Vinalay, buenos días. Buenos días, Alfredo. Bueno, 40 días por la vida, en cuaresma además que estamos con el número 40, ¿qué es? Para que nuestros telespectadores, bueno, pues se asomen, igual algunos ya lo han oído hablar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de 40 días por la vida? Vale, 40 días por la vida es una organización pro vida que tiene su origen en Estados Unidos por parte de los grupos confesionales en 2004. Entonces, este grupo pro vida pues intenta luchar en contra del aborto mediante cuatro pilares. El primero la oración, luego el ayuno, el alcance comunitario y la vigilia continua. Nosotros, bueno, nuestro objetivo, pues como ya he dicho antes, es el fin del aborto y rezamos para que el señor interceda y detenga esta barbarie, ¿no? También es muy interesante y muy fuerte también porque nosotros no solo rezamos por las madres que ya han abortado o que van a abortar, no solo rezamos por sus hijos, sino también rezamos por todos aquellos que participan de esta industria del aborto, como por ejemplo los médicos, las enfermeras. Yo, por ejemplo, soy médico y me trae muy mal pero no. Entonces, rezamos por ellos, por las enfermeras, por todos los que intentan expandir esta industria de la muerte, pues para que ellos también se conviertan. Número 40 es un número, desde luego, tiene un gran eco en la tradición bíblica. ¿Por qué 40? Claro, justo lo que acabas de decir, ¿no? Que, bueno, las grandes transformaciones de la vida no suceden de la noche a la mañana, ¿no? Una transformación de verdad no se lleva a cabo en 24 horas ni en 2, 3, sino que justo en la tradición bíblica los 40 días son como muy significativos para una gran transformación, para una transformación de verdad. Entonces, precisamente el número 40 es significativo por eso, porque suceden grandes transformaciones en la vida, en el espíritu, etcétera, ¿no? También es verdad que 40 días de oración, ¿no? ¿Qué hacen 40 días de oración? ¿Qué efectos tienen 40 días de oración? Entonces, se cierran clínicas de aborto, profesionales que se dedicaban a los abortos, pues abandonan sus puestos, se salvan vidas. Es que pasan muchísimas cosas en 40 días de oración, ¿no? Entonces, pues, precisamente por eso 40 días, por eso se llama así la campaña, no 40 días por la vida. Justo, hay una película muy buena que se llama On Plan, Inesperado, una película relativamente nueva, que precisamente proyecta esta iniciativa de los 40 días por la vida. De hecho, la campaña de 40 días por la vida va a proyectar esa película muy pronto, entonces, pues, los animamos a venir a la proyección. Y también, pues, 40 días de oración, ¿no? 40 días entregados al Señor, pues, como dice San Pablo, ¿no? En la Carta de los Corintios, pues, si Dios está conmigo, pues, ¿quién contra mí, no? Entonces, 40 días dedicados al Señor, como cuáles efectos tendrán, ¿no? Eso. Bueno, es una gran fortaleza tener esa certeza. Dios está con nosotros y más en la defensa de la vida que la ha creado, ¿no? ¿Y cómo participar? Esto comenzó también, hay que decirlo, con una eucaristía que presidió nuestro arzobispo en la parroquia de Ansoin, de San Cosme y San Damián. Contanos un poco cómo participar, cómo está desengranado estos 40 días por la vida. Claro, pues, básicamente, pues, estamos los coordinadores, está el equipo, pero, claro, queremos que participe todo el mundo que esté interesado, ¿no? En la defensa de la vida. Entonces, pues, hicimos un grupo de WhatsApp donde uno se puede apuntar, ahí mandamos más información, ahí comunicamos, pues, cualquier cosa que tengamos que decirles. Ahí creamos un formulario bastante sencillo en el que la gente se puede apuntar, pues, a ir a diferentes turnos. Entonces, hay turnos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estamos ahí enfrente de la clínica de Ansoin, rezando, pues, en turnos de una hora, pero, en verdad, que si uno quiere, pues, puede ir una hora, dos horas, todo el día, no sé, o sea, lo que se, pues, cada quien quiera. También tenemos un correo para estar en contacto, un correo que es 40diaspamplona arroba gmail.com. 40diaspamplona gmail, eso se nos puede quedar. Eso es, eso es. Y luego un teléfono también al que pueden acudir. Y, pues, también lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que si quieren acudir al seminario, también para preguntar. Efectivamente, en la delegación diocesana de familia, que está en el seminario de Pamplona, llamando al teléfono del seminario, se puede contactar, hay información abundante sobre 40 días por la vida, ¿no? Y luego, voluntarios, ¿qué te compromete? Claro, es que ser voluntario, yo creo que para cada uno es una experiencia muy impresionante, ¿no? O por lo menos nosotros que llevamos relativamente poco tiempo, yo creo que ha impactado bastante en nuestras vidas. Claro, ser voluntario, ¿a qué te compromete? Pues, primero que nada, es una iniciativa pacífica, es una iniciativa de oración en que verdaderamente ponemos nuestra vida y los efectos que tenga esta campaña en las manos de Dios, ¿no? De hecho, al principio de la campaña se pide a los voluntarios que firmen una declaración de paz, porque precisamente es esto, es, queremos hacerlo con paz, con oración, verdaderamente abandonándonos en las manos de Dios y dejando que Él dé, o sea, digo que si Él nos dio la vida, pues, ¿qué no puede hacer, no? Entonces, los voluntarios, pues, esto, vamos a rezar, también hay gente que nos acompaña desde sus hogares. Entonces, verdaderamente es a comprometerte a hacer oración, oración de verdad, abandonándonos en las manos de Dios, porque se termine, se termine esta cultura de la muerte, esta atrocidad, entonces, pues, esto, nos comprometemos a orar y orar con todo el corazón. Muy bien, vamos a ver este primer vídeo de hoy que corresponde al Evangelio de este domingo primero de Cuaresma. Enseguida el espíritu lo impulsó hacia el desierto y estuvo en el desierto durante 40 días. Era tentado por Satanás, vivía entre los animales y los ángeles le servían. Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Jesús fue tentado y llevado al desierto por el Espíritu. Nosotros nos adentramos también en la Cuaresma para debatir esa prueba entre Dios o el mundo. Forjar y fortalecer la fe y celebrar un año más la Pascua del Señor. Estamos en nuestro programa hablando hoy de esos 40 días por la vida. Nuestro arzobispo con una eucaristía en la parroquia de San Cosme y San Damián de Ansoain inició estos 40 días de oración, de ayuno, una palanca que dicen los decursivos de cristiandad. Palanca con la oración para ayudar. ¿Cómo es la oración? Concretamente estábais hablando de turnos de oración. Todos podemos rezar en nuestras eucaristías, podemos efectivamente, pero vosotros qué planteáis exactamente. Claro, la idea es ir desde el 17 de febrero hasta el 28 de marzo, es decir, lo que dura la Cuaresma, a la clínica abortista de Ansoain. Entonces nosotros no nos ponemos en la puerta, nos ponemos en una esquina cerca, está en nuestra página web, donde nos tenemos que poner, o sea, justo enfrente de la clínica. Y entonces ahí nos dedicamos a hacer una oración silenciosa, nosotros enviamos a todos los voluntarios un devocionario, que es una oración por el fin del aborto, y eso. Es un problema amplio, el problema del aborto, que está implicado en la medicina, la familia, la mujer. Bueno, primero, ¿con qué contamos aquí en Navarra de Ayuda? Entiendo yo a una mujer que pueda venir con este problema, o con una intención de abortar. Pues es una muy buena pregunta, porque en España la mujer es la gran olvidada del aborto, o sea, no tenemos que olvidar que, bueno, se destinan todos los años unos casi 40 millones de euros a financiar todos los abortos, y sin embargo, a cada mujer que se quede embarazada recibe una media de 8 euros. O sea, esto es un contraste bastante importante. Entonces, en Navarra, en Navarra en concreto, hay dos asociaciones principales, que son Andevi y Cosplan, y estas organizaciones ofrecen ayuda económica, ayuda material, ayuda psicosocial, incluso ayuda jurídica, a aquellas mujeres que tienen un embarazo imprevisto, o a aquellas mujeres que ya han abortado y necesitan ayuda psicológica, porque el aborto deja muchas secuelas psicológicas en la mujer. Entonces, también no tenemos que olvidar que el aborto es algo que podría evitarse con la ayuda del entorno, y por eso tenemos estas organizaciones Andevi y Cosplan, que ofrecen estas ayudas a la mujer. Ya entrando en un terreno más pantanoso, y duro, y difícil, que son las cifras de aborto, no sé si a grandes trazos se puede esbozar cómo está la situación, qué cifras hay, para hacernos ir un poco del drama. Sí, pues en el mundo la situación del aborto está bastante mal, hay que ser realistas. En el mundo, cada año se producen 73 millones de abortos, y estas cifras van en aumento. No tendremos que olvidar que el aborto es la primera causa de mortalidad en el mundo, muy por delante de enfermedades cardiovasculares, y cada segundo son abortados dos niños. Desde que hemos empezado esta entrevista, que han pasado 12 minutos, pues imagínense todos los niños que han sido abortados. Luego en España son abortados todos los años 100.000 niños, y si tenemos en cuenta que cada año nacen 350.000, eso quiere decir que casi de cuatro mujeres que se queda embarazada, una decide abortar. O sea, estas cifras son desorbitadas completamente. Y luego aquí en concreto en Navarra, las cifras del aborto marían entre 900 a 1.000 abortos por año. No tenemos que olvidar que desde que se abrió la clínica en 2012, se han producido 8.000 abortos en la comunidad foral de Navarra. La verdad es que las cifras son terroríficas. Son tremendas, es un problema muy profundo. ¿Qué factores, no sé, es una pregunta un poco así a bocajarro, ya estáis metidos, os habéis formado, habéis leído, habéis visto, ¿qué factores a vuestra manera de entender están influyendo hoy en que una mujer llegue? ¿Son factores de personas marginales, factores culturales? Pues la verdad es que yo diría, como dices, es un tema muy delicado, ¿no? Creo que lo primero que hay que siempre pensar es que no se puede juzgar a una persona por las acciones que lleva a cabo, ¿no? Uno estando fuera no sabe en qué situación se encuentra la persona que toma la decisión de abortar. Entonces, claro, nos tenemos que mantener siempre al margen de eso, pero también creo que esta generación, la cultura de ahora, la época en la que vivimos, ha perdido la mirada, ha perdido la dirección a donde tiene que dirigir la mirada, más bien. Entonces, no entender que la vida es un don, que no somos dioses, que no nos damos la vida y que no nos la podemos quitar. Perder de vista eso creo que es un factor por el que hay tanta violencia hoy en día, ¿no? No nada más en el aborto, sino en las guerras, las injusticias, como que esta pérdida de quién es la persona que tengo enfrente, ¿no? ¿Quién es la persona que tengo enfrente? La persona que llevo en mi vientre. También el regalo, el regalo de la vida, ¿no? Creo que hemos perdido de vista que el regalo, perdón, que la vida es un regalo, que no es algo de lo que disponemos, que podemos utilizar o dejar de utilizar o lo que sea, sino que así de gratis como la recibimos, que no podemos pretender que es nuestra como una posesión, como un objeto del que disponemos. Y luego también es un hecho, ¿no? Que muchas mujeres se ven abocadas a abortar por presiones, o sea, según Red Madre, que es una de las principales organizaciones pro vida, bueno, pro vida no, perdón, que una de las principales organizaciones que ayuda a las mujeres con embarazos imprevistos, pues esta organización dice que el 80% de las mujeres que abortan, pues se ven presionadas por sus parejas, por sus familiares, incluso por el entorno laboral, ¿no? Entonces sí que es cierto que el embarazo está mal visto por la sociedad y yo creo que tenemos que cambiar esa concepción y por eso tenemos aquí 40 días por la vida para rezar para que eso cambie. Claro, y desde la fe, además, tenemos la iluminación de la fe, justamente vemos que es, o sea, cómo puede estar mal visto lo que justamente nos hace vivir, ¿no? Que esos son los embarazos, lo que hace progresar la sociedad. Siendo médico más exacto, ¿qué es un aborto? ¿Qué tipos de aborto hay? Supongo que aquí está clasificado todo. Sí, o sea, sí, bueno, el aborto consiste en la muerte del ser humano en su estado más indefenso, que es en el vientre materno, no se puede defender. Y luego, así a grandes rasgos, en el aborto hay dos tipos principales. Entonces está en primer lugar el farmacológico, que se suele realizar actualmente con la píldora RU486, también conocida como mifepristona. Entonces esta píldora lo que causa es la desimplantación del embrión. Entonces le provoca la muerte, se puede usar hasta la semana 9, y luego en la mujer, porque siempre nos olvidamos de la mujer en el aborto, como he dicho antes, causa un montón de efectos secundarios, que van desde sangrados, dolor pélvico, picazón, secreción vaginales, doreles de cabeza, anemia, incluso puede llegar a causar la muerte. Hay algunos casos descritos en los que esta píldora acusa la muerte. Luego, por otro lado, tenemos el aborto quirúrgico. El aborto quirúrgico es un aborto mucho más agresivo y se realiza en aquellos embriones o fetos que están más desarrollados. Entonces, aquí tenemos cinco principales tipos. Entonces, un tipo bastante común, por desgracia, es el aborto por aspiración, y consiste en introducir una cánula y succionar al embrión. Otro tipo que tenemos es el legrado. El legrado consiste en introducir una cureta, que es un especie de gancho, entonces rompes la placenta y sacas el embrión. Otro tipo de aborto, que es el de dilatación y evacuación. Este, la verdad, es que es una burrada, pero consiste en meter unas pinzas dentro del útero de la mujer e ir sacando primero las extremidades, luego el tronco, arrancándolo y, por último, la cabeza. Otro tipo de aborto, el nacimiento parcial. Este consiste en provocar el parto del bebé. Este se usa en partos avanzados, porque no olvidemos que en España, si el bebé tiene una enfermedad incurable, pues puede ser abortado incluso hasta el momento del nacimiento. Entonces, este aborto consiste en hacer nacer al embrión, al bebé, y dejar únicamente la cabeza dentro del útero de la madre. Después de hacer esto, se hace una incisión en la base del cráneo y se le succiona el cerebro. Y luego otro, y ya el último tipo de aborto, es la inducción del parto prematuro, que consiste en inyectar suero salino y urea dentro del líquido amniótico de la placenta para quemar vivo al bebé. Es tremendo, ¿verdad? Pero, bueno, pues oración, ayuno, limosna, la cuaresma también, las penitencias que hagamos. Y pedimos perdón también al Señor por este tipo de pecados. Vamos a ver el vídeo más que corresponde a este evangelio, a este domingo primero de cuaresma. Gracias por ver el vídeo. 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 Bueno, hemos hablado del aborto con la oración, este proyecto que vais a hacer, 40 días por la vida, la oración, el ayuno y muchas cosas que personalmente podemos hacer para ayudar al Señor a concienciar. Una palabra de ánimo a defender la vida y a vivir estos 40 días. Claro, pues yo lo que diría es que si no defendemos lo más importante, lo central en la humanidad, pues que esperamos de lo demás. Entonces, pues decir que mucho ánimo a la gente que va a rezar y que reza desde su casa y que verdaderamente veamos el valor de la vida, el don que es la vida. Álvaro. Pues nada, yo eso, tengo que decir que la vida es el regalo más grande que tenemos y que en el fondo es el derecho más fundamental que hay. Si no, vemos normalmente mucha gente que dice, no, tengo derecho a libertad de expresión, no sé qué. No, pero es que el derecho más básico que hay es el derecho a nacer. Entonces yo creo y estoy completamente seguro de que tenemos que apoyar una cultura de la vida y una cultura de la esperanza, pues que vamos, que de eso se trata esta campaña. Y que bueno, también, aunque esta es la primera parte del antes de abortar, que la iglesia es madre y hay muchos medios para sanar, aquí trajimos hace unos años, al proyecto Raquel, a sanar a mujeres que han caído en el aborto, sanación espiritual, psicológica. Necesitan iguales también el abrazo de la iglesia madre, el abrazo del Señor también, que estaremos sin duda para dárselo y recuperarse de este trauma tremendo. Muchas gracias por estar con nosotros, el estudio tendréis siempre abierto para defender la vida, ánimo y que esta cuaresma especialísima para vosotros y para todos dé mucho fruto en la defensa de la vida. Muchas gracias a ustedes. Pues nada más, hemos empezado la cuaresma, ánimo, subimos hacia la Pascua, subimos a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!